Hola y bienvenidos sean a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Freezer de la nueva película de Dragon Ball Z. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que, ¡empezamos! Gracias por ver el video. 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 Antes de terminar, quiero mandarle saludos a... Si quieren ver otros dibujos de Freezer, también les voy a dejar los links en mis redes sociales, que es en Facebook, Twitter, Instagram y mi galería en Deviner. Suscríbete. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.